desde el S2 sindicato. Mire, llevo no sé cuántas querellas de manos limpias. Hasta ahora todas las han archivado. O sea, que no tengo que actuar porque se han archivado. No ha pasado ni siquiera la siguiente fase, que sería que el juez la admite a trámite y manda a declarar y luego el juez, de instrucción, una vez hechas las declaraciones, considera si es pertinente ir a juicio y luego el juicio decide si eres inocente o culpable. Entonces, como siempre me he quedado en la primera fase y ni siquiera se me ha comunicado la denuncia, ni siquiera se me ha comunicado que la han archivado, sino que me he enterado yo, o bien por la prensa, o bien porque he tenido que llamar yo a la Fiscalía para enterarme, pues no le doy importancia. Ellos, yo creo que se hacen publicidad denunciándome y dando la impresión de que yo soy una persona constantemente denunciada. Soy denunciado por un pseudo sindicato de ultraderecha y que ya lleva no sé cuántas contra mí, pero hasta ahora todas han sido archivadas y ninguna tiene fundamento realmente. Pues hombre, yo creo que, y lo he mantenido, tengo la opinión de que no deberían estar las iglesias o las capillas en las universidades públicas. Ahora, esta es mi opinión, pero yo mi opinión no trato de imponerla y, de hecho, llevo ocho años de rector y no la he impuesto. He respetado un convenio que había con la conferencia episcopal firmado por los rectores anteriores, he respetado la asistencia de cinco capillas y no hemos tenido problemas. En ocho años no ha habido ninguna tensión entre la universidad, estudiantes y las propias capillas y, de hecho, pues yo tampoco le daría una importancia grande porque a veces ha magnificado. La universidad complutense es de las pocas que tiene capillas, algunos piensan, bueno, es que la complutense es un tanto arcaica, pero fíjese ustedes que también se magnifica el hecho porque hay veintitantos centros educativos, veintitantos. Hay capillas en cinco, o sea, en la minoría de la minoría de la universidad complutense. Y la mayoría, incluso aunque el profesorado sea fundamentalmente conservador, no hay capillas, ni nadie las pide ni nadie las reivindica. Ahora, basta que quites una capilla para que se arme un follón, sobre todo por cierta prensa. Entonces, tampoco yo no soy parcial de introducir tensiones en un hecho que no me parece suficientemente significativo. O sea, no es que le quite importancia, pero realmente la presencia de la iglesia en la universidad es mínima. Aquellos que piensen que tienen alguna influencia no es cierto. Primero, hay cinco de veintitantos centros y, segundo, la gente que va, y lo digo con todos mis respetos, a estos actos religiosos es mínima, mínima, mínima. O sea, que es que no tienen ninguna incidencia en el mundo universitario y yo no le daría a esto tampoco un tema de mayor relevancia. Ahora, si se tiene que discutir, que se discuta, pero para eso la universidad tiene sus cauces colegiados de gobierno, sus cauces institucionales, sus representaciones democráticas y lo discutimos con tranquilidad, con pausa, sin ideologizar el tema y reflexionando todos con cordura y sin prisas, porque después de tantos años no tenemos cualquier prisa de cerrar o dejar de cerrar. Y yo soy partidario de eso, del diálogo y de la tranquilidad. Así que nadie se vaya contra nadie. O sea, no hay que ir contra nadie. Uno puede tener sus creencias o no creencias, pero no hay por qué ir contra nadie. Y los otros tienen que respetar que a lo mejor no tiene sentido que haya capillas en un centro público, que luego hay capillas o iglesias en la vida civil y ahí pueden hacer sus cultos. Pero es que, ya digo, que es una polémica absurda porque hay muchísimos estudiantes que en estos momentos no tienen capilla en sus centros y no pasa nada. ¿Polémicas? Yo creo que no, yo creo que no habría que tener ninguno, por así decirlo, y porque no vamos a convertir esto en unos lugares de templos. Es verdad que hay iglesias ecuménicas, que pueden ser sitios de reflexión para todos, pero lo que me parece muy bien es que haya iglesias o haya mezquitas o haya templos budistas en lo que es la sociedad civil, y cada uno que vaya ahí libremente. Ahora, en instituciones financiadas con fondos públicos, lo mejor es que no las hubiera. Pero vuelvo a repetir que esto es mi opinión, que no la he impuesto. Algunos han traducido mis palabras y han dicho que si yo trato de quitar, pues si ya me voy a ir de rector, si no las he quitado en ocho años, pues las voy a quitar ahora, ¿no? Pero, hombre, también es verdad que la iglesia católica pues tiene un peso mayor, tiene un peso mayor en la sociedad española que las otras, o sea, que tampoco las podemos equiparar, aunque merecen todo mi respeto, todas las religiones, por muy minoritarias que sean, yo siempre soy muy respetuoso con las minorías. Y también tengo que decir que si en las últimas encuestas que hicimos a estudiantes, pues ya una gran mayoría se considera no creyente, católicos, pero no practicantes, creyentes, pero no creen en la iglesia, o sea, realmente hoy en día la sociedad española tiene una composición y una, y sobre todo los jóvenes se notaba, a mí me llamó la atención y me sorprendió, pues que no tienen apego a la iglesia. Entonces, pienso que vuelvo a decir lo de antes, la presencia de la iglesia en la Universidad de la Comunidad que es tan grande, es minoritaria, es muy pequeña, y las relaciones que tienen con la gente, pues mire, yo soy profesor de Económicas, pues todos los viernes había una tradición que el capellán comía con los estudiantes afines a su creencia, y eran 15 o 20 como mucho, todos los viernes comen allí, creo que lo siguen haciendo, y alguna vez que he ido me los encontré y me han saludado, y creo que lo siguen haciendo, y son 15 o 20, y es un campus de 20.000 a los estudiantes, o sea, mire usted, no digamos que tiene una presencia hegemónica porque es que la influencia es mínima. Y le voy a poner un ejemplo, yo cuando di clase en la Escuela de Empresariales, estructura económica, y entonces el director nos comunicó que iba a haber una misa, pues no sé si a las 10 de la mañana, ahí no hay capilla, pero se hacía la misa en la sala de juntas, ¿no? ¿Y qué sucedió? A mí no me gustó aquello, no me gustó, que yo pasaba todos los días por allí y no había nadie, pero nadie, ni siquiera el director iba a la misa, se acabó de dar misas porque no iba nadie a la misa, ¿no? O sea, que no hagamos guerras donde no existe esta situación determinada, ¿no? La gente, pues no, acude a los cultos, y luego cuando se dice funerales por gente fallecida, en Económicas no hay capilla, sin embargo, se han hecho funerales en la sala de juntas, los curas lo han planteado así y va a decir, la familia quiere que haya un actor religioso y se ha hecho en la sala de juntas sin ningún problema, o sea, que cuando la gente quiere una familia, un actor religioso, pues se puede hacer sin capilla, ¿no? Y eso está admitido por la iglesia, así que por favor, no hagamos de esto un gran problema, ¿no?